hola bracheros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal primero que nada y primero que todo quiero agradecerle a todas esas personas que se están suscribiendo a este canal usted no sabe la emoción que yo siento cada que me llega una notificación de que otra persona se suscribió a este canal muchísimas gracias y espero que se queden por mucho tiempo para que yo siga haciendo más vídeos como estos y como otros y bueno en el día de hoy vengo con algo diferente lo que voy a estar haciendo es mostrarle la manera tan peculiar que mi familia pasó el día de las madres el pasado domingo día de las madres dominicanas una envidia súper grande me ha dado mucha emoción volver a ver estos vídeos pero mi prima nos hizo el favor de grabarnos mi prima reversis gracias prima créditos a ella por haber grabado aquí nosotros lo que hicimos fue comer pedimos o sea obviamente comimos pero lo que hicimos fue pedir comida de afuera o sea de la calle para pasar el día de las madres porque no podemos hacer más nada esto es un apartamento sin balcón sin patio ustedes saben un apartamento no puede tener patio a menos que sea en el primer piso y los buildings aquí no acostumbran a ser así entonces no tenemos más nada que pasar aquí trancado la pasamos en la sala para variar vamos a empezar con este vídeo bueno mi familia pasó la el día de las madres bueno también fue el cumpleaños de mi tía maría por cierto fue el cumpleaños de mi tía maría feliz cumpleaños tía y bueno la pasaron como en unas en un conuco como entre las montañas el monte entre unas plantaciones que ellos tienen ahí miren esa foto se puede ver bueno yo voy a ponerla la foto ahí para que la vean mejor mi mamá dice que esas que están en el suelo son berenjena y la otra ya ustedes saben que es el plátano la mata de plátano y eso está ahí en una loma ellos están como abajo que se pueden ver la loma se pueden ver la montaña alrededor súper chulo yo nunca he ido a ese lugar porque no sabía de ese lugar la verdad en esta foto en esa foto está mi abuela que es la que está de azul la que tiene el pañuelo naranja es la que cumpleaños mi tía maría el niño que está ahí es mi primo primo segundo y la otra que ven ahí es mi tía otra tía damar y en esta foto se ven como ya están cocinando bueno coma mire aquí se está comiendo o se va a comer mire que calderito mire como usted se fogó mire la bichuela negra y porque ellos fueron como a pasar un día entero el día entero el día entero el domingo entero ahí se la pasaron ellos cocinando mire la bichuela negra como está ahí ahí mire todo todo activo mire mire a la doña y su cafecito preparando mi abuela siempre servicial tomé el café y aquí está doña damari mire la que cumpleaños hoy el día de la madre así mismo mi hermana no es fácil doña maría doña reina entonces por aquí tenemos a diego eso está lleno de prima y mire a diego ahí bebiendo diego es mi abuelo es un agüita de coco quién es eso pero esto para doña tea ya está doña elena don fernando y los muchachos allí en el fondo hay que envidia y usted sabe mire ay 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 yo espero que ellos me lleven cuando yo vaya porque yo no sabía de ese lugar o sea parece que cuando yo vine fue como que terminaron de acomodarlo para que ellos puedan para que uno pueda ir a sentarse y todavía no habían terminado de sembrar entonces ahora yo lo voy a enseñar ya va porque estos vídeos están como no están organizados no están organizados entonces ahora lo voy a enseñar bueno yo están medio desnudos no desnudos sino que sin camiseta preparándolo de la parrillada un muchacho en una piscina improvisada ustedes vieron la piscina improvisada don nevera y jartándose y jartándose y jartándose esos son tíos primos tías los que están buenos conozco pero ustedes se fijaron en los cacao en la mata de cacao como se ven ¿cómo se ven los cacao? fíjense adiós la yuca sembrada, la yuca de Diego donde está ya sentadito refrescándose como un vaca ahí está y Adela acomodándolo en vez de a ella acomodadela por su día tuve mira, mira, mira mi abuela es el vizal con todo el mundo a ella no le importa, no importa el día que sea, mi abuela siempre es así aquí está Adela, el pan de Adela hicieron un pan de maíz la suerte es que yo tenga dieta y no me afecta tanto, pero ay Dios ah, el pan de maíz que hizo Adela el pan de Adela en otro pedacito no, fíjense en los platos de la comida donde Silvia a ver si está bueno, todas mujeres no cocinan bueno como yo en verdad nadie cocina como mi abuela pero vieron, ella está por el arroz con hoja de plátano y una funda miren como quedó ese arroz negro señores y vieron la piscina improvisada miren la piscina improvisada que chula de día aquí están los ciclones de la casa como los tenemos aquí metidos en una nevera reflejando, se la cogimos de piscina ahora ustedes nunca habían visto algo así que tanta esperanza se me va que el tío grande me da y que tu amor va a desaparecer mi familia es única eso es lo único que yo le puedo decir y súper creativa o sea, las circunstancias de la vida no son un problema para nosotros aquí estamos celebrando el día de las madres hoy estamos en monte nos fuimos para el tonujo a celebrar el día de las madres ahora vas a partir el bizcocho de la cumpleañera ah, pero es que ellos llevaron todo para allá, mi amor ahora ya tienen un dulce bueno, papá está con un afán, por favor pero esto yo no le he dado nada yo ya, papi déjeme repartir mi bizcocho porque esta gente está con un afán y que por probar el bizcocho que yo hice yo espero que salga que este bueno vamos a ver yo espero que este bueno también porque todo el mundo está con el bizcocho y que el bizcocho y que el bizcocho a ver si viene o que le viene el bizcocho bueno, papá está con un afán con ese bizcocho ahora yo creo que se quedaron las placas miren, ya la cebolla los muchachos no han comido ni robertos pero yo la voy a cebolla a roberticos mira, anda, vea esto porque es tu abuela estoy grabando videíto aquí para que vean como se come cuando uno está en los montes cuando no hay plato como no tenemos plato pues estamos comiendo en plata en huevo de plátano no lo creen mira 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 mi niño vamos a ver si no me critican mucho el bizcocho yo no se como te si está bueno o si está malo Allá hay tres, vaina y cebolla. ¡Cuánto plato, carajo! Digo yo el plato porque se acaban los platos. Y nadie lo guardó cuando sobró. A mí lo que más me dio risa fue la reacción de mi abuelo a la tienda. Pan. Espérate, llévale a papá Raina. ¿Voy grabando? Sí, voy grabando. Mami, a eso, pero... Ven, 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 ven. Sí, estoy grabando. Aquí vamos a llevarle el bizcocho a Diego. Que tiene el rato esperando. Miren ese mpanzú. Dale el teléfono a Robertico, güey. Diga algo, güey. ¿Eh? Diga algo, fuese la cámara. Oh, pero ahora con el bizcocho. Con un grano de maíz. Me voy. Ok, ok. Vamos a probarlo. A ver si está bueno. Maravilloso. Ay, Dios. Güero se puede graduar. Le pueden dar un certificado de desgustar comida. Maravilloso. Vamos a ver que están partiendo lo de coche. Estoy grabando. Estoy repartiendo. De la familia larga. El mío. Yo no quiero hacer chino. Yo no quiero hacer chino. No quiero hacer chino. No quiero hacer chino. No quiero hacer chino porque lo vamos a echar más chino. Tengo que contar por si acaso. No, si no, vamos a probarlo. Es Roberto. Pruebelo. Y mire a ver si está bueno. La familia es grande, señores. Es así, pedacito, pedacito. Y esto es que faltan gente ahí. Faltan muchísima gente. Bueno, espérense. No quiero eso. No quiero eso. Yo también. Dale, vamos. Te todo loco. Viendo el dulce del día de las madres. Aquí está el dulcita de coco para las madres. Pero ellos llevaron dulce de coco, pan de maíz. Hicieron barbecue, parrillada. Con mucho cariño para todas las madres y mamacitas. La mamacita. El ricochito de la cumpleañera. Que cumben porque no pueden hacer más diario. Ajá. ¿Por qué yo no puedo comer? Aquí están los botones, los muchachitos ahí. Ya tú sabes que no se quedan nada. Ahí está el hombrecito, que encojonado. Los niños de mamá. Qué guapo. No sé qué lo que tiene. Qué guapo. ¿Y qué te tiene el abrigo? Ya tú sabes. Aquí está un montón. Esos muchachos que están locos por comer. ¿Qué le indica el bococho? Sube la cumplea. No se puede quedar. Bebiéndonos un taguito. Ya tú sabes. ¡Salud! Ya tú sabes. ¡Hey! Montes. Nos fuimos de Cunuco hoy. ¿Quién es? Pero ustedes vieron todo ese cacao y toda esa siembra ahí. Aquí estamos comiendo carne y pincho. Usted no puede decir a mí que no. Ya nos hartamos de arroz, de carne, de cerdas, de pollo. Estamos comiendo y comiendo. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí está el hombre que no ha comido nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no he probado muchísimas veces. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo estoy segura de que mi abuela es el que más ha comido hoy. ¿Para qué? Se lo ha probado. Claro, eso está ya. ¡Mamá! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Segurísima de que mi abuelo fue el que más comió hoy. Pero señores, mi familia Ricky no lo sabe. Bueno, ya tienen que saberlo, ¿sí? Toda esa tierra, toda esa tierra que ustedes ven ahí, todas esas plantaciones, son de mis abuelos. ¡Ay! Me dio una nostalgia ver esos videos. Ahora que yo me doy cuenta, o sea, la cumpleañera fue la primera que debieron dar el pedazo de bizcocho. O sea, yo ni siquiera la vi la cumpleañera ahí. Pero bueno, ojalá, confiando en Dios de que todo esto termine, para poder ir pronto a la República Dominicana. Porque extraño mucho a mi familia. Algo que tenía para decirles a ustedes, es que si a ustedes les gusta ver este tipo de videos, así, viendo a mi familia, grabar allá, en Tremontes, en el Corunco, en los ríos, cosas así. Denle like a este video, para yo saber si a ustedes les gusta este tipo de videos, y se animen a ir algún día, después de que pase todo esto. Igual que yo. Espero que sea este mismo año y que pase todo esto pronto, para yo poder ir y visitar a la familia. Eso fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte en el botón rojo por ahí abajo, para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video como estos y como otros. Dale like a este video si te gustó, y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.